Bella, sexy y seductora. Sobran los calificativos que podrían definir a Paris Hilton, la polémica modelo, actriz, cantante y empresaria neoyorquina, quien ha sido reconocida más por los escándalos que ha protagonizado debido a su estilo de vida ligero y hasta desordenado que por su talento. Vestida de blanco y con una cartera del mismo color, Paris llegó a la rueda de prensa programada en el hotel que lleva su apellido, ubicado en el norte de Bogotá, donde la guardaban como era de esperarse decenas de fotógrafos y camarógrafos, quienes dispararon sus flashes una vez cruzó la puerta del auditorio, donde un enorme sillón rojo la hizo ver mucho más llamativa. Estoy muy emocionada, sé que esto va a ser muy exitoso. Desde que anuncié que estaba viajando a Colombia para esto, he leído todas las mensajes en mi página de Twitter y en mi Facebook de todos mis fans colombianos sobre cómo emocionados están y cuánto le encantan la línea de handbag. Así que me hizo sentir muy emocionada de venir aquí y no puedo esperar conocer a todos los fans de hoy en mi página de abril. Tiene mucha expectativa, está feliz de ir a Unicentro, sabe que va a ser una especie de horda, no le importa, las maneja además, las hordas, ella firma, autógrafo se deja tomar fotos, ya ha visto lo fácil que es. Tiene muchas expectativas, está muy contenta, sabe que las carteras van a gustar. Ella todo el tiempo estuvo recibiendo mensajes en su Twitter y en su fanpage sobre Colombia. Lo mismo ha hecho ella, ha hecho otro tanto respondiéndolas. Entonces realmente está contenta del tema y lo está manejando muy bien. Y creo que otra cosa que, ya sabes, porque yo soy de la última llamada Hilton, mucha gente assume que yo soy spoile y que no trabajo, pero es realmente lo mismo. Mi familia siempre me ha enseñado a querer hacer algo con mi vida y hacer un nombre para mí. Así que desde que yo era 15 años, he estado trabajando, modelando, y desde que yo creé mi propia marca. Así que esto es algo que he trabajado todo por mí mismo. Mi padres no le dieron a mí. Y creo que eso es algo importante de saber, que realmente he trabajado mucho por esto. Soy una persona de la tierra, tengo un gran corazón, y yo amo a todos. Yo quiero que le aplaudamos, de verdad. O sea, aplauda porque ella acaba de abrir su corazón. Ella acaba de ser muy honesta. Acaba de ser muy honesta, eso es importante cuando las personas se abren así. No, no, no tienes, no tienes que decir, ¡it muestra lo que eres! ¡It muestra! Soy una persona que ha trabajado duro toda mi vida. Yo soy una persona que empecé desde los 15 años. Ella comenzó con Donald Trump para modelar. Nadie me ha regalado nada. Mis papás me enseñaron a trabajar duro. Mi bisabuelo era Conrad Hilton, pero ustedes todos saben que la herencia la dejó en una fundación. Ella es filántropa. Es más, Paris lo que más ha pedido después del desfile es que la llevemos a un hospital a saludar a los niños y eso se hará mañana. Ella cree realmente en la filantropía, le sale, pero a ella le sorprende que la gente se sorprenda con que ella es una mujer inteligente. Es inteligente y es inteligente y por eso está aquí sentada y por eso tiene su empresa y por eso tiene las marcas que representan. Entonces esa es justamente la imagen que le encantaría que se llevaran de ella. No la niña fiestera, rumbera, boba, rubia, de ojos azules. No, hay mucho más detrás de Paris Hilton. Quien se robó el show fue César Ferreira, quien le hizo entrega de un afiche en el que aparece junto a ella pidiéndole que sí podía ser su BFF, su mejor amigo colombiano. A lo cual ella agradeció y lo autografió y se tomó fotos con él.